Como una forma de enfocar los problemas sociales que afectan nuestra sociedad, presentamos Las Miraditas de CENDA en las Noticias. Buenas tardes, buenas tardes amigos y amigos radio oyentes que están ahí, en ese instante en sintonía con CENDA en las Noticias y esa sesión Las Miraditas. Buenas tardes señor Muñoz, estamos ya en la Semana Mayor, Semana Santa de Azueto. Así es, y hoy también estamos de, voy a felicitarlo a usted, estamos a 18 de abril, Día Nacional del Locutor. Comunicadores, también felicidades. Aquí estamos, espacio que usamos para denunciar las cosas que marchan mal y destacar las buenas acciones. Así es colega, y la Policía Nacional inició desde ayer domingo un amplio operativo contra la delincuencia y el ruido innecesario. Sí, de acuerdo a los informes suministrados a este medio, ya han incautado bocinas y denominados cajones que tranquilizan a los residentes de diversos lugares del Distrito Municipal de La Caleta en Boca Chica. Esos operativos también se deben realizar aquí en San Pedro de Macorís, donde los colmadones continúan llevando la intranquilidad a la ciudadanía. Por lo menos en esta Semana Santa debe reinar la almonía y que desde todos los años se interrumpen con los escándalos de los inecrupulosos colmadones que tienen a la ciudadanía a punto de coger el monte, como se dice popularmente. Sería difícil que se clausuren esos colmadones. ¿Sabe por qué, señora Sala? Porque muchos dueños de esos son oficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo? ¿Es así la cosa? Ajá, sí. Así como lo escuchó, colega. Eso lo dicen los ciudadanos que denuncian esas anormalías a diario y nadie dice nada de esto. Ya ha habido lamentables incidentes y mucha muerte en esos cobradones que ahora son como los prostíbulos de antes, pero con otra imagen, colega. Ajá. Bueno, estamos ya en el inicio de la Semana Mayor, que inició hoy lunes 18 de abril. Esperamos que la ciudadanía exhiba un buen comportamiento al compás de las buenas costumbres. Y en el plano internacional, mi colega y amigo, Raúl Castro ha trazado un nuevo camino a la revolución. Se ha anunciado desde la isla cubana que habrá una nueva apertura de la economía, la iniciativa privada, autonomía de las empresas estatales, reforma del sector agroalimentario y apertura al capital extranjero. Sí, colega. Ahora, esas forman parte de las 300 medidas económicas anunciadas que adoptará el presidente cubano, Raúl Castro, para salvar la revolución y el país de la tiebra económica. Bueno, saludamos esas medidas de apertura, aunque claro, ahora se exponen a la depravación de cuando en todos los países capitalistas de todo el mundo. Bueno, pero, ¿cómo se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra? Ellos pueden ser pulcro y disciplinados como sistema, sin dejar atrás las reglas de civismo y de buenas normas éticas y morales, que muchas veces escapa del control de los países capitalistas, sistema a los que hoy ellos abocan. Control sobre todo, control, que no pierdan su esencia como un país de gran nivel cívico y de tan buena educación. Bueno, no sin antes nosotros, colega, en un puntito y aparte, felicitar a todas y todos los locutores hoy en su día comunicador. Así es. Felicidades. Gracias igual, como dijimos al principio. Mire, y ahora dice que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ocupa el cuarto lugar y una clasificación A en el rating del cumplimiento de las empresas públicas. Dice que cumplen con la aplicación de la ley 200-04 de transparencia. De ser cierta esta mentira, las demás instituciones públicas deben acogerse al deber cumplimiento de las empresas públicas que cumplen con la aplicación de la ley 200-04 de transparencia. Bueno, haz aquí las miraditas. Esta sesión es escrita por el periodista César Silvestre Peguero, director de Senda en las Noticias. Bye. ¡Gracias!